Charly, por favor, que voy a comerme la tarta, no me enfoques. Cheesecake, New York. Según dicen, según decían, la mejor tarta de queso del mundo. Después llegó la tarta de queso de la viña, ya se empezaron a pelear, pero yo también tengo otra tartita, la tarta de queso cremosa, que también es para que se pelee con estas dos. Ya te he presentado las dos anteriores. Tanto la tarta de queso de la viña como la tarta cremosa ya las tienes en mi canal. Esta es la tercera parte del banco. Yo no sé con cuál quedarme. Cualquiera de las tres me parece magnífica. Espero que tú las pruebes las tres y me digas qué te parecen. Tarta de queso de la viña, tarta de queso cremosa, tarta... No, esta es New York Cheesecake. Espero que lo pruebes. Que me des tu like y me hagas tus comentarios. Dime cuál te gusta más. Venga, por fa. Esto realmente ya veis que no cuesta mucho. Pero es que lo tenemos que hacer al principio porque la base, una vez que tengamos hecha la masa y la tengamos puesta en el molde, siempre es conveniente meterla en la nevera como media horita o en el congelador 15 minutos porque de esa manera se enfría, se queda mucho más dura y nos permite hacer los siguientes pasos a los siguientes pasos. Ponemos las nueces y a triturar. Esto, las nueces le van a aportar un sabor exquisito a nuestra base de galletas. Lo podemos triturar. Vale, hecho. Siguiente paso. Recogemos la batidora. Quitamos todo esto que se nos ha caído y ahora ponemos ya la mantequilla junto con las galletas y la nuez. Y ahora empezamos a remover. Tenemos que hacer nuestra masa. Una masa manejable para ponerla perfectamente en el molde y que sea la base de nuestra tarta. Lo vamos haciendo sin ninguna dificultad. Yo le he puesto una capita decente. Yo creo que tendrá 6-7 milímetros sin ningún problema. Si le quieres poner menos, se lo puedes poner sin ningún problema. Yo ahí te dejo total libertad. Lo que pasa es que yo creo que el sabor de esta base es beneficiosa para la tarta. Al llevar las nueces vamos a hacer una mezcla de sabores que cuando la comamos nos va a satisfacer porque vamos a tener una parte crujiente por debajo que yo creo que le beneficia en textura a la tarta. En textura y en sabor. Porque no nos olvidemos que esto ya no nos sabe a galletas. No sabe a galletas con nueces. Bueno, pues esto ya lo tengo. Hay que tapar bien el borde para que luego no se nos salga lo que es la preparación de la tarta. Ahí. Bueno, pues esto ahora a la nevera un rato y mientras voy preparando lo de la tarta y luego ya lo podemos echar sobre esto ya frío. Venga. Vamos a poner ya los huevos junto al queso. Rompemos las yemas y empezamos a mezclar. Que esto, bueno, pues al principio parece que le cuesta un poquito, pero enseguida el queso empieza a mezclarse con la parte líquida y se vuelve mucho más manejable. Venga, le pongo yo la nata y lo mismo. Sigo mezclándolo. Aquí en España no tenemos ningún problema con la cuajada. En América sí que lo tienen, puesto que no la venden. Los sobres de cuajada en polvo. Ahora lo que le acabo de poner evidentemente es el azúcar, que seguimos mezclando. La cuajada en polvo, ¿qué es lo que hace? Primero, le da un toquecito con un toquecito más agrio de este sabor a queso un poquito más fresco y le hace otra cosa. La cuajada, cuando la ponemos en el horno, es como si descompusiera un poquito la masa y la hiciera un poco granulosa, tendiendo a lo que es el requesón antiguo, que bueno, a mí personalmente me gusta mucho. A ver, no tienes por qué ponerla. Es más, yo, fíjate que te voy a recomendar que lo hagas una vez con cuajada y otra vez sin cuajada. Así de sencillo, porque notarás la diferencia. Bueno, ponemos la maicena y le vamos a poner la cuajada. La cuajada en polvo, que no es, insisto, más que unos polvos para preparar un postre lácteo. Vamos a sacar la tijera porque, a ver cómo os diría yo, habitualmente se abre bien, pero... ¡Uy! Lo ha dado por dar guerra. Esta una y otra. A ver, si no ponéis cuajada, no hace falta ponerle más maicena. No hay, no tenemos ninguna obligación. Se nos va a cuajar exactamente lo mismo. Ya está durita de la nevera y ahora le vamos a poner la masa. ¡Uy! Un pedazo de tarta, ¿eh? Voy a no echar más porque corro el peligro de que se me caiga esto de la mano. Y si se me cae aquí hace choo... Problemas. Bueno, horno, 200 grados, calor arriba y abajo, sin ventilador. Me dicen que no has dicho no sé qué. Digo, sí, sí, lo digo siempre, estoy seguro. Cada vez que hago algo al horno digo todas las condiciones. La placa ya veis que está en la última posición del horno abajo antes de pegar en el suelo. No debemos apoyar nunca cosas en el suelo del horno, siempre encima de la parrilla. Y esto ahora le vamos a dar, pues, 45 minutejos, que son tres cuartos de oreja. Ya tenemos hecha nuestra tarta. A ver, hecha. Ya la tenemos hecha del horno. Pero a esto aún le queda... Aún le queda un ratito. Tiembla, pero no os preocupéis porque en cuanto se enfríe se cuaja. Sí quería mostraros, a ver si Charly lo puede enseñar, mirad. Veis aquí que tenemos... Ahí incluso está todavía burbujeando. La mantequilla que hemos puesto en la base de galletas tiende a filtrarse. En el momento que se caliente, evidentemente se vuelve líquida y se nos va una parte. Si no tenemos un molde como este, que tiene para recoger esos pequeños fallos, ya tendríamos el horno echando humo de la mantequilla quemada. Pero digamos que en Estados Unidos es donde esta tarta empezaron a mitificarla por hacer así. Y bueno, pues de hecho fue en Nueva York donde se empezó a popularizar. Voy a dejar aquí que se caiga un poquito, así. Porque me gusta, me gusta. Me gusta que caiga la mermelada un poquito así sin más. Y aquí ponemos un poquito más de mermelada por si acaso te apetece. Y oye, una tarta espectacular. Cheesecake New York con mermelada de arándanos. Esto es para disfrutar. ¿Qué quieres que te diga? Yo me pierdo por estas tartas. Espero que las pruebes y que luego tú me digas oye, pues mira, me ha gustado más la cheesecake New York, me ha gustado más la tarta de la viña. Hay que probarlas a las dos para que podáis decidir. ¿Es así o no? Pues venga, espero vuestros comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!